Luego de que se realizaran las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, un juez con fusiones de control de garantías decidió enviar a la cárcel a tres sujetos implicados en un robo a una droguería del barrio Cañahuate en Valledupar. A Boris Manuel Arroyo Genes, Gabriel González de Nacionalidad Venezolana y Leonel Quintero Epiayú, el juez segundo penal con fusiones de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario, ya que la Fiscalía los indica de participar en un robo a una droguería el pasado domingo en la carrera novena con calle 3CB. A estos tres sujetos se les señala de los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de arma de fuego. Por su parte, otros dos sujetos, quienes según las autoridades participaron del robo, se encuentran capturados en un centro médico producto de las heridas con arma de fuego que recibieran. Uno de los heridos presenta un problema en la columna, parece que el impacto le impactó en la columna, de acuerdo a lo que dicen los médicos, es que probablemente pueda quedar invalido. A estas cinco personas se les habían incautado armas de fuego, dinero en efectivo y un vehículo de servicio público.